¿Qué tal amigos? Nos encontramos en San Insidro, ranchería de San Luis Amatlán, Oaxaca, México. En esta ocasión nos invitaron a este rancho, es de Pablito, nuestro buen amigo Chay nos invitó porque le están reconstruyendo su primera casa que tuvo en ese lugar, su abuelito Pablo. Es un deseo que le están cumpliendo al abuelo. Se reconstruyeron los muros y a la hora de ir reconstruyendo ahí su casa del abuelo pudimos notar algunos detalles interesantes y queremos que nos acompañen. El abuelito Pablito todavía está con vida y nos comenta que en ese tiempo también habían situaciones así de delincuencia, ¿no? Entonces, mientras vivía acá con su esposa, aquí guardaba su arma para poder defenderse. Miren, él lo hizo. Y acá tenía su armamento que en ese tiempo pues eran pistolas muy antiguas y de este lado por acá, a la hora de ir empezando a sacar las cosas empezamos a encontrar varias cosas, no se ha tocado nada pero hay allá al fondo algunas figuras que datan de mucho tiempo atrás por acá también está el cuerno que ocupaban para meter la pólvora, para la escopeta de pólvora y el abuelo hizo esto en el año de 1942 por este lado también a la hora de ir sacando las cosas se encontró acá esta figura no sabemos exactamente qué significa o o qué es, pero si el abuelo dice que se la regalaron sus padres, sus abuelos pues esta pieza tiene muchísimos años acá y hay por acá también, acá tiene otro hoyo la casa y aquí quitaba ¿no lo hemos quitado? ¿nos dejamos? pues si sale esta presión bueno, es una perforación que atraviesa el muro y entonces acá se preparaba con su escopeta por si había algún enemigo o algo y por acá aventaba los tiros también y acá tenía otro y este apunta aquí a la puerta obviamente acá había una puerta muy grande pero con el tiempo ya pues por los años acabó pero era también para lo mismo no ha colgado los huaraches pero es un recuerdo miren si, son del bisabuelo de su papá y mi abuelo miren pues estas esas cosas que nos encontramos por acá son orgullosamente mexicanas aquí por esos lugares se le conoce porque es la tierra del mezcal en otra ocasión posterior vamos a hacer un video de cuál es el procedimiento el proceso para sacar el mezcal pues esperemos que te haya gustado este video ¡Gracias! ¡Gracias!